¿Y qué, digamos, proyectos turísticos o qué atractivos turísticos se van a realizar en esta administración? Bueno, lo que nosotros hicimos ya es diseñar una marca, la marca Zacatlán, como un producto turístico, y la cual ya iniciamos con una página. El municipio y Zacatlán no tenían una página turística, solo existía la página del ayuntamiento, la cual solo era informativa, no era interactiva, y muy limitada en el tema turístico. A partir de que entramos, el día que tomamos protesta, el otro día tuvimos reunión con los prestadores de servicios, y la semana siguiente, o sea, hace una semana, presentamos en Puebla, la semana pasada, la página visitzacatlán.travel, y ahí vamos a tener la información de todos los puntos turísticos, de todos los hoteles, de todas las cabañas, que son más de 154. ¿Cuántos restaurantes? 75. ¿Y cabañas me dijiste? Cabañas y hoteles tenemos 154. Y queremos que todos estén en la página, ya estamos cargándolas, está alimentando, que nos den sus mejores fotos, y que podamos tener fotos, videos, y que lo que queremos hacer, facilitarle al turista su toma de decisiones. Si hoy buscamos en Google, si tú ahorita buscas Pueblo Mágico, no te apareces a Catlán, aparecemos en el lugar 48, después del lugar 50, ninguna persona que busque un destino que quiera ir a un Pueblo Mágico va a revisar 50 Pueblos Mágicos que le aparecen. Entonces, ¿qué queremos hacer? Una estrategia que nos permita aparecer, y esto solo se puede hacer comprando, aparecer en primer lugar como Pueblo Mágico. Entonces, la estrategia está enfocada a quienes ya sabemos a través de la data, ya sabemos que reservan ir a un Pueblo Mágico. Más de 500.000 personas al mes reservan ir a un Pueblo Mágico a través de Google. Y estas 500.000 personas, 72% es de la Ciudad de México, y el 28% es del resto del país. Y principalmente son los Pueblos Mágicos de Jalisco, de Hidalgo, de Querétaro. Puebla aparece en octavo lugar. Entonces, si buscamos un Pueblo Mágico de Puebla, aparecemos en último lugar. ¿En 48? Porque están en orden alfabético los ocho Pueblos Mágicos. Entonces, empieza por Atlisco, Las Cholulas, Chenahuapa, y nosotros aparecemos en el último lugar. La gente que sale de la Ciudad de México, a la hora de buscar el destino a donde quiere ir, los tres primeros puntos, los tres primeros, el top de los tres primeros, es Pueblos Mágicos cerca de la Ciudad de México, Pueblos Mágicos cerca de la CDM, o Pueblos Mágicos alrededor de la Ciudad de México. O sea, los tres principales son, buscan pueblos que estén cerca de la Ciudad de México. Esto que nos indica que el turista de la Ciudad de México hay un potencial y que quiere ir a un lugar cerca, a un Pueblo Mágico que esté cerca. Entonces, en ese mapa no aparecemos, aparecen los Pueblos Mágicos del Estado de México, de Hidalgo y de Querétaro, y no aparecen los de Puebla. Entonces, nuestra estrategia va enfocada a posicionarnos en ese mercado que ya sabemos quiénes son, y lo importante es que sabemos cuánto gastan, cómo reservaron, y que hoy Google nos puede dar... Si tú la última vez que viajaste, compraste o fuiste un tema cultural, pues te va a aparecer de Zacatlán los seis museos que tenemos. Pero si tú fuiste un tema deportivo, porque eres atleta, te van a aparecer las rutas de aventura, de deporte, y es lo que te va a aparecer como el principal atractivo. O eso es, hoy, la lata que nos puede dar Google puede identificar qué tipo de persona es la que está buscando, ¿no? Si hablamos de algunas obras importantes, una tirolesa, un puente colgante... ¿De eso qué hay? Hay una tirolesa, tenemos la tirolesa más larga de México, y más rápida, que ha sido un atractivo muy importante, que está en la Barranca de los Gilgueros, en donde también hay un proyecto muy importante, de una aventura en la Barranca de los Gilgueros, en donde se están haciendo obras de reforestación, principalmente de cuidados del medio ambiente, pero es toda una aventura salir desde Zacatlán, bajar al fondo de la Barranca y subir en las rutas de pueblo... No, es una ruta turística de aventura. Oye, es que es la más grande y la más rápida. ¿Cuánto mide, sabes? 1.600 metros, creo. ¿Cuánto mide la tirolesa este...? ¿Dónde? Es un kilómetro de recorrido. Siete millones y medio de euros. O sea, millones de euros. Todo el desarrollo turístico. O sea, ¿qué implicaría todo el desarrollo? El desarrollo turístico implicaría... Además del... Tres estaciones. ¿Tres estaciones? Tres estaciones. Y hacer un parque temático, tanto en la primera estación, como en la segunda estación, a donde tengas un atractivo... En la primera y tercera estación. Así es. La otra ruta es el pueblito de San Cristóbal, que es una comunidad indígena casi en su totalidad. Y queremos ahí desarrollar la ruta del café. Ahí son productores de café, de jengibre, que hoy está de moda y tiene un muy buen precio. Jengibre de chile serrano. Y también, bueno, son productores de lima, de papaya, de naranja, pero los productos más importantes que hoy se están produciendo es el jengibre, el chile serrano, y el café. El café, ok. Entonces, ahí queremos hacer la ruta del café pasando por la ruta de los berries, para que podamos nosotros tener experiencias y la gente conozca cómo se produce y cómo se cosechan los berries y cómo se procesan los berries. Y que ya que es actualmente la principal cadena productiva que tenemos, que ya superó a la manzana. ¿Esto también es en San Cristóbal? No, es en la parte que va uno hacia San Cristóbal, el rumbo desde la cumbre, su zona Catla. En la ruta, estaría la ruta, sería la ruta de los berries y del café. ¿Y en Xicolapa? En Xicolapa, en Xicolapa. En Xicolapa. En Xicolapa, queremos, estamos desarrollando ya la marca turística ahí para poder potencializar y que sean desarrollos turísticos y podamos, digo, visitar las fábricas de licores. Ah, fábricas de licores. De licores de sidra y de conservas, de manzana y de diferentes frutos. Pero ahí, damos un café. Ahí se originaron la primera fábrica de licores y de la sidra. Entonces, ¿qué queremos? Hacer una ruta turística, pero que la gente conozca el proceso de los licores. ¿Cómo se hacen los licores? ¿Cómo se hace la sidra? ¿Cómo se hacen los refrescos de manzana? Y ahí tenemos también la imagen, la aparición del señor de Xicolapa que es muy milagroso y que es muy visitado sobre todo todos los martes. Gente de muchas partes de la zona norte del estado, de Veracruz, de Hidalgo, sobre todo de Zacatlán. Siempre visita los martes al señor de Xicolapa. Es el día de visita al señor de Xicolapa. Es el día grande en Xicolapa. Entonces, ¿qué queremos? Potencializar esa ruta turística y vincularla al Valle de Piedras Encimadas por una ruta de aventura, por una ruta ya sea de ciclismo, de caminata, de jeeps, de racer que nos permita subir al Valle de Piedras Encimadas o bajar del Valle de Piedras Encimadas a Xicolapa por una ruta entre bosques, montañas y ríos y que es inclusive más corta que el actual camino al Valle de Piedras. Hay un proyecto de un teleférico que yo hice cuando estuvo la propiedad del circuito municipal. No lo hizo el doctor Mayor de Austria. Ese proyecto de teleférico tiene dos finalidades muy importantes. una es que sirva principalmente para el transporte de la gente de las comunidades indígenas de los pueblos originarios y que en donde el transporte pasa solo tres veces al día y la gente tiene que esperar estas rutas y aparte tiene un costo adicional todo lo que ellos traen a vender ya sea su canasta de duraznos, su canasta de aguacates, de tomales, sus artesanías. Entonces la finalidad es que digamos es un medio de transporte es un medio de transporte muy económico para la gente de las comunidades pero que sea un punto desde atractivo y desarrollo turístico que también sería un gran potencial el tener un teleférico para cruzar de Zacatlán a San Miguel Tenango ¿Es de Zacatlán? A San Miguel Tenango ¿Y esto se hará o ya no se hará? Estamos trabajando en la actualización del proyecto ya que el proyecto tiene 20 años Lo del teleférico hemos estado platicando y es viable si hay un apoyo del gobierno del Estado y del gobierno federal ¿Y cuánto más o menos esperarías que ellos aportaran? Estamos en pláticas con 50% 80% No, no aún apenas estamos en pláticas sin la revisión de Zacatlán Gracias.